Me corresponde hablar un poco de la música, y de la música como un lugar también de libertad, de experimentación, que permite, creo, que no solo generar melodías o canciones, sino que la música se termina volviendo, para quien la escucha y la practica, una especie de manera de vivir y de manera de fluir por la vida, de un modo musical, ¿no? Desde mi perspectiva, la música está como en todos lados, y la cosa es saberla encontrar, usar la música como una manera también como de meritar, yo me olvido de mis problemas, y me gusta mucho cantarla a los niños, quizá porque hay algo todavía medio de niño en mí, y me gusta mucho ver la reacción de ellos cuando me oyen, y me miran con extrañeza, y dicen, este señor está un poco loco, pero nos cae bien. Entonces hice esta canción a partir de un libro que escribió Pepe Gordon, que se llama Gato Encerrado, que es un libro maravilloso, editado por Sexto Piso, que les recomiendo mucho, y se llama justamente así, a ver qué les parece, y a ver si quieren, pueden bailar o cantar, este, todos en su casa. www.scouto.com Imagina que eres un gato, que piensa como gato, que hueles como gato, que escuchas como gato, que miras como gato y haces miau. ¡Miau! 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 ¡Tum! ¡Tum! ¡Turi-duri-tum! ¡Tum! ¡Tum! Imagina que eres un gato, un gato encerrado en caja con candado y no te has percatado que hay algo al otro lado. Y haces ¡Miau! 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 Mi caja es bonita y está bien cerrada. ¿Para qué voy a abrirla si afuera no hay nada? El gato en su caja está quietecito. Afuera hay un bosque y el mar infinito. Imagina que eres un gato, muy gordo cual botero, que haces un agujero en tu caja arenero. Para mirar primero y haces Salí de mi caja, alcé la cortina Y el mundo camina y sube y baja Salí de la caja, al fin pude ver Mas siempre otra caja habrá que romper Gracias, gracias, público conocedor